¡Bienvenidos a un nuevo tutorial! Os saluda vuestro amigo Metal Mr. Foreman. En esta ocasión os traigo una aplicación llamada Driver Booster con la que podremos actualizar todos nuestros controladores de una manera rápida y sencilla. Además os indicaré algunos cambios que va a sufrir el canal. Bueno, pues como siempre, si estáis interesados, ¡acompáñame! En primer lugar os quiero mencionar que vais a ver unos cambios ya que ahora voy a hacer los tutoriales con Windows 8 ya que he tenido problemas con copia de Windows 7 y al final he decidido no volver a instalar pero voy a hacer otros tutoriales a través de Windows 8 que serán de la misma manera que se hacen en Windows 7. No habrá ningún cambio. Si hubiese algún cambio reseñable os lo comunicaré a lo largo del tutorial. En la descripción del vídeo os voy a dejar la dirección de esta página que es para realizar la descarga de la aplicación Driver Booster. Simplemente debes ir a la sección que pone Descargar gratis, presionamos y tiene que empezar a derivarnos a esta página y empezar la descarga automáticamente. Muy bien, aparecerá esta ventanita, le vamos a guardar archivo y en unos minutitos tendremos la descarga Driver Booster en nuestro sistema operativo. Para mí esta pequeña aplicación que además ha encontrado una interfal bastante moderna y muy chula y que pertenece a la casa de Iobit como podéis ver, que ya es reconocida. Lo aúna todo y encima es muy sencillo de utilizar. Bueno, cuando hayáis hecho la descarga nos dejará un setup como este que veis aquí. Simplemente vamos a ponernos sobre él, pulsar un botón de la derecha y nos vamos a ejecutar como administrador. Vamos a darle que sí en el control de cuentas de usuario. Como podéis ver de momento esto es exactamente igual que en Windows 7. Aquí tenemos el instalador. Vamos a darle siguiente. Aquí vamos a aceptar los términos de la licencia gratuita. Aquí nos dice dónde nos lo va a instalar. Aquí es el momento en donde podríamos instalarlo en la carpeta que quisiéramos, en el directorio que quisiéramos. Vamos a darle en siguiente. Aquí tenemos la opción de crear un icono en mi escritorio y uno en la barra de tareas. Yo quito el de la barra de tareas. Damos en siguiente. Y empieza a extraer los archivos para la instalación. Es rápida la instalación. Estamos en la sección final. Que podemos dejar la casilla de ejecutar un driver booster cuando demos a finalizar. Ya tenemos el icono en el escritorio y ahora se nos abrirá la aplicación. Es una interfaz bastante moderna. Para mi gusto es muy chulo. También nos derivará a la página oficial después de haber hecho una instalación como en la mayoría de instalaciones. Podemos cerrar la ventana. Y dejaremos que busque en nuestro sistema operativo todos los controladores desactualizados. Llegados a este punto, dos cosas muy importantes. La primera, para que la próxima vez que abramos driver booster no se nos inicie la búsqueda de controladores desactualizados, nos vamos a ir a la parte superior, vamos a pulsar en esta especie de librito y nos vamos a ir a la sección ajustes. En ajustes vamos a ir a la sección analizar y en analizar vamos a la sección que pone analizar automáticamente cuando el programa se ejecute. Pues vamos a quitar esta casillita y vamos a darle en aplicar y en ok. Ahora lo que hemos conseguido es que cuando abramos driver booster no nos busque automáticamente todos nuestros componentes obsoletos. ¿Por qué os menciono esto? Es importante. Para poder crear un punto de restauración justo antes de iniciar la búsqueda de los controladores obsoletos y de su instalación. Ya que en muchísimas ocasiones al instalarse estos controladores tenemos problemas en nuestro sistema operativo. Vamos a ir a inicio, nos vamos a ir a equipo, pulsaremos el botón de la derecha y nos vamos a ir a propiedades. esto es para poder crear un punto de restauración a nuestro entorno. Ahora nos vamos a dirigir a configuración avanzada del sistema. Se nos abrirá otra venta. Vamos a donde pone la pestaña protección del sistema. En esta sección debéis pulsar sobre el sistema operativo que queréis crear un punto de restauración y nos vamos a la sección esta que pone crear. Vamos a darle en crear. Y aquí le vamos a poner un nombre a nuestro nuevo punto de restauración. Y yo le voy a poner punto y le vamos a dar en crear. Esto puede tardar un poquito dependiendo de toda la información que hay en el sistema operativo. Vamos a esperar un momento. Ya se ha creado el punto de restauración correctamente. Y vamos a cerrar. Aquí le vamos a dar en aceptar. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar las ventanas y también vamos a cerrar la aplicación Driver Booster. Normalmente se queda minimizada en el área de notificación y también vamos a cerrarla desde aquí. Y vamos a darle en sale. Y esto lo vamos a hacer para que veáis cómo ha quedado cuando abramos Driver Booster que no nos va a buscar las actualizaciones. No se hace automáticamente. De esta manera en este punto sería cuando podríamos crear nuestro punto de restauración. Una vez tenéis el punto de restauración correcto le vamos a dar en buscar. Empieza a hacer la búsqueda en el sistema operativo de los controladores obsoletos y luego nos aparecerá la lista de ellos. Muy bien. Aquí los tenemos, los mismos clientes. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso lo que es el programa Driver Booster. Veréis que aquí hay una pestañita que pone actualizado. si la presionáis os enseñará todos los controladores que tenéis correctos y actualizados. Tenéis una lista, será una lista larga. Os va poniendo qué tipo de controlador es, si es un dispositivo de un sistema o un adaptador de red. Para tener más detalles sobre ellos pulsáis este triangulito de aquí y podéis ir a detalles donde os enseñará un recuadro un poquito más extenso de lo que es este controlador. Como podréis ver también podéis desinstalar este controlador si os da algún problema desde esta sección. También en la parte superior tenemos unas opciones interesantes como puede ser esta la de rescate. Pulsaremos sobre ella y nos abrirá el centro de rescate donde tendremos todos nuestros puntos de restauración que hayamos creado con Driver Booster. He de deciros que la primera vez que abráis Driver Booster no encontraréis ningún punto de restauración. Esto se creará a partir de que hagamos nuestras primeras instalaciones de los controladores ya que si por defecto en los ajustes hemos puesto que se haga un punto de restauración cada vez que haya una instalación se nos irán añadiendo en esta sección en Restaurar Sistema. Luego también tenéis esta pestañita de aquí que es pieles donde podréis cambiar el aspecto la interfaz de vuestro de vuestro Driver Booster que simplemente sería pulsando sobre la imagen que queráis y os cambia automáticamente con otra imagen. A mí particularmente me gusta esta la negra ¿vale? Es esta que veis. y en esta sección donde podréis entrar en los ajustes donde también podréis cambiar la interfaz aquí y algunas opciones más como hemos entrado antes en la de Analizar ¿vale? También podréis entrar en la sección Controladores que es donde se guardan todas las copias de los controladores de las descargas de los controladores. También aquí casi es importante para crear un punto de restauración automáticamente antes de instalar los drivers. Bueno ahora ya lo que vamos a ir es a actualizar nuestros controladores obsoletos particularmente para evitar problemas me gusta hacerlos de uno y esto es debido a que algunos controladores necesitan reiniciar nuestro sistema operativo. De esta manera si lo hacemos de uno en uno no se nos va a quedar colgado ningún controlador a medias en su descarga o en su instalación para que luego no nos dé un error. Particularmente ya os lo digo es un consejo que yo os doy podéis hacer de actualizarlo todo o directamente marcáis la casilla que queréis actualizar y le damos en esta sección que pone Actualizar. Vamos a esperar un momentito para que podáis verlo. Una vez ha hecho la descarga os hará un pequeño punto de restauración automáticamente y después se iniciará la instalación de dicho controlador. Como veis la barra de progreso el rojo va subiendo también tendréis la opción si vieseis algún percance poder parar dicha instalación o la descarga y cuando llegue al 100% tendremos instalado nuestro actualizador. Muy bien pues ya está como podéis ver ha llegado al 100% y nos dice que la actualización está completada. En la ventana que os había quedado anteriormente después de hacer la instalación del driver ir a la sección esta que veis que pone atrás en la parte inferior izquierda y nos derivará a la página de inicio que ya se posicionó y vamos a buscar si nos queda algún controlador obsoleto. Si lo habéis ido haciendo de uno en uno os volverá a salir una lista con todos los que os quedan. Si los habéis actualizado todos en teoría en la sección obsoleto no os tiene que aparecer ninguno más. Entonces para echar un vistazo por ejemplo yo he actualizado en la máquina java voy a buscar si lo tengo en la pestaña actualizada. Vamos a ver muy bien como podéis ver lo tengo aquí. en este punto es donde en ocasiones tenéis algún problema de inestabilidad en vuestro sistema operativo y ahora os voy a enseñar cómo restaurar a un punto de restauración como el que hemos hecho anteriormente para evitar estos problemas. Una cosa importante sería localizar qué componente es el que os ha dado el problema y desinstalarlo desde esta sección. Como os enseñé antes en la pestaña de detalles podéis ir a desinstalarlo o entrar en detalles también aquí tendréis la opción de desinstalar. Una vez esté desinstalado luego también lo que podéis hacer es ir a inicio equipo botón de la derecha propiedades esto sirve igual para Windows 7 como Windows 8 y nos vamos a la pestañita donde pone protección del sistema y se nos abrirá esta ventanita como antes y nos vamos a ir pero en esta ocasión a esta sección donde pone restaurar sistema pulsaremos sobre restaurar sistema y nos aparecerá esta ventanita de restauración aquí tenéis dos opciones o que se haga la restauración automática que nos ha generado a través de driver booster en el momento que hemos hecho la instalación o elegir otro punto de restauración dado en el siguiente y nos aparecerá la lista de todos los puntos de restauración que hemos creado nosotros y automáticamente como podéis ver aquí está el que hemos hecho nosotros que lo hemos llamado punto y ahora sería simplemente ponerle en siguiente y seguir los pasos ya no voy a hacerlo porque no tengo ningún problema también otra cosa interesante es darle a esta casillita para mostrarnos más puntos de de restauración más activos como podéis ver estarán por fecha y luego también si ya tenéis algún punto de restauración porque ya habéis instalado algunos drivers anteriormente podréis ir al centro de restauración esto también sería para evitaros un poquito tener que acceder a vuestro sistema operativo y sería elegir el punto de restauración que tuvieseis y le damos a restaurar también lo he hecho así para enseñaros un poco cómo crear un punto de restauración que os puede servir en otros entornos bueno ahora ya para despedirme pues la verdad os voy a decir que este programa es bastante interesante que si seguís bien los pasos veréis que no os va a dar ningún problema y nada como siempre les pido de todos vosotros hasta el próximo tutorial adiós un saludo